... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a hablar de un tema que no solemos tocar en este programa de Espacio Abierto. Vamos a hablar de deporte y concretamente de boxeo, porque dentro de pocos días, concretamente el próximo viernes 14 de junio, es decir, la próxima semana va a tener lugar en FIMO una velada de boxeo olímpico y neoprofesional organizada por el Club Boxing Narón. Una velada que puede dar mucho de sí, pero que queremos un poco analizar pormenorizadamente con el propio presidente del Club Boxing Narón, Jesús Piñón, que ya nos acompaña aquí. Sí, Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, hablaba yo de una velada que no sé si es muy habitual realizarla o verla por Ferrol y Comarca, no lo sé. Sí, hace unos años se llevan haciendo, sobre todo en Narón, en Ferrol, un homenaje que se le había hecho al señor José de Opico, y bueno, estos últimos dos años pues llevamos en FIMO. Bueno, en FIMO, evidentemente, efectivamente va a tener lugar la próxima velada. Cuéntanos un poco en qué va a consistir esa velada. Bueno, está prevista que el comienzo parará sobre las 10 de la noche y consistirá en tres combates de boxeo olímpico, dos combates de King Boxing, Amaterra también, y luego pues habrá dos combates de boxeo neoprofesional. Habrá un descanso una vez que finalicen los combates de boxeo amateur, en el que se hará entrega pues a familiares, porque alguno está fallecido, y homenajear a otros dos deportistas con la entrega pues de un obsequio. Bueno, varios combates que muchas veces no se sabe un poco a veces la duración que tienen, es decir, uno pone la hora de inicio y después se van desarrollando los... Sí, claro, es que eso depende mucho, eso depende mucho si hay abandonos, si hay caos, o sea, eso no puedes... Puedes ver más o menos el tiempo que dura todo el combate, pero bueno, siempre puede haber algún accidente, un caos o cualquier cosa que pueda cortar la velada, claro. ¿Y qué expectativas hay de estos combates que me acabas de relatar? Hombre, el boxeo olímpico, eso pues bueno, es gente que está debutando, que llevan algunos combates, pero pocos, pero ya en el neoprofesional pues viene gente que ha sido campeón gallego amateur, e incluso alguno ha estado en la selección gallega, compitiendo en los campeonatos de España, y luego neoprofesional pues llevan los combates prácticamente todos desde su inicio ganados. Entonces, pues bueno, es gente que da espectáculo, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Que la gente vea espectáculo y que le guste no solo pegarse dos tíos, sino que disfrute viendo estos dos contingentes. Bueno, y de la gente precisamente vamos a hablar, porque hay que hablar un poco de la afición que creéis que puede haber aquí en la comarca, ¿no? Bueno, ¿qué nivel, digamos, de afición hay y qué perfil, a lo mejor es el de esa persona que va a ver estos combates? No, bueno, el perfil yo creo es generalizado, o sea, no hay un perfil concreto. A todo el mundo, por los años que se llevan haciendo veladas y eso, pues ves gente de todas clases. No es un perfil concreto. Y yo me imagino que si acudirá gente, por lo visto en otras veladas, pues que hay mucha afición, a la gente le gusta el boxeo, y bueno, acudirán, me imagino que en masa. Eso esperamos, claro. Pues sí que esperamos todo y, bueno, ¿qué hay que hacer para poder acudir a este evento, no? Pues bueno, las entradas se venderán en taquilla, pero bueno, hay tres puntos de venta anticipado, como son Spot, en la calle María, el Colonial, ahí en la calle Cataluña, donde Odeón, y luego está el CBC, la cafetería CBC, en la calle Madalena. Es decir, que tenemos... Ahí se puede coger las entradas y luego acudiendo, pues a donde entrenamos. ¿Qué es el lugar? En el pabellón de Damocidad en Narón. Bueno, por lo tanto, a lo largo de estos días ya se pueden acceder a esas entradas a través de estos establecimientos que nos comentabas en este momento. ¿Ya están, digamos, disponibles para acceder a este espectáculo? Sí, 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 pueden acceder, ya están puestas a la venta. Bueno, y lo que es en taquilla en el propio lugar de celebración, en FIMO, ¿habrá que esperar a unos días antes o el propio día de la...? No, no, el mismo día del evento, se verán las taquillas, pues, una hora, hora y media antes y la gente que quiera acudir, pues, cogerá la entradas sin ningún problema. Bueno, Jesús, tú antes me contabas muy brevemente los boxeos que van a tener lugar, pero hay que hablar un poco también, porque a veces la gente no lo conoce, cómo ha sido posible realizar un evento de esta envergadura, ¿no?, ¿ha sido complicado? Pues, con mucho trabajo, quebrado de su cabeza, y sobre todo, pues, gracias a la iniciativa de la directiva, ¿no?, del club. Más si me he teniendo en cuenta que hoy en día, pues, bueno, organismos oficiales, pues, no están, no están, porque se han hecho muchos recortes, pudiendo ayudar económicamente, pues, en... para preparar ningún evento deportivo. Entonces, pues, hay que buscar los patrocinadores particulares, que gracias a ellos, y desde aquí quiero agradecerles a todos los empresarios y empresas que han hecho posible que la velada se pueda realizar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esos recortes, ¿cómo ves, Jesús, esos recortes? ¿Cómo valoráis desde el club Boxing Alon esos recortes en el ámbito deportivo? ¿Crees que, a pesar de haber recortes, podrían haber sido menos de lo que han sido? Hombre, menos, 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 ya no. O sea, no... Quiero decir, menos duros para vosotros los que han sido, es decir, podrían haber, a lo mejor, ayudado de alguna manera... No, pero, bueno, eso es... Lleva unos años ya en recesión, ¿no? Entonces, ya vamos viendo que cada vez, pues, menos ayudas tenemos de organismos estatales, organismos oficiales. Y entonces, pues, bueno, más o menos ya estamos hechos a la idea de que tampoco se puede contar mucho ni pretender hacer una velada o promocionar a un club, pues, por medio de estos organismos. Entonces, tienes que buscar financiación o promoción y eso por otras vías. Otras vías que habéis buscado y también me imagino que habéis trabajado mucho en contactar con los propios boxeadores, ¿no? Para que participen en esta gala y poder, digamos, a todos citarlos en un mismo lugar y a la misma hora, ¿no? Sí, claro. No, bueno, eso, claro, eso tienes que tener una idea más o menos predefinida y luego ya ir llamando a distintos clubs. Hay muchos pesos, entonces, pues, tienes que ir casando pesos con pesos. Pues, yo sí tengo, yo no tengo, pero tú tienes que llamar a Vigo, Pontevedra, Coruña, Lugo, o sea, las zonas que... Por no salirnos de Galicia. Las zonas que tienen boxeadores y que puedan, pues, casar con los tuyos o con otros que vengan de fuera, claro. Me hablabas antes de colaboraciones, sobre todo, particulares, porque evidentemente ya habéis tenido complicación con organismos oficiales, pero sí las colaboraciones particulares han sido clave, ¿no?, en esta organización. Sí, sí, sin lugar a dudas. Si no es por ello, es imposible haber podido realizar la velada. Una velada que se suma a las otras que ya se han hecho en años anteriores, como me comentabas. Sí. ¿Ayuda esto a que mejore la situación del boxeo en la comarca? ¿Cómo lo ves, no?, la situación del boxeo en Ferrol Terra. Hombre, Ferrol Terra es... es complicada, bueno, tampoco es complicada, pero bueno, es difícil por el tema de que no hay clubs de boxeo. La única escuela de boxeo que hay aquí en la comarca de Ferrol Terra, pues, es la nuestra. Entonces, pues, bueno, el practicante, el que quiera, pues, tiene dos opciones. O bien venir aquí, o si no, tiene que desplazarse, pues, hasta Coruña para poder practicar este deporte. Evidentemente aquí, pues, va a contar con... con todas las facilidades que le pueden ofrecer a otro sitio, claro. Bueno, y hablando del boxeo en la comarca, ¿qué seguidores tiene ahora mismo? ¿Qué nivel de seguimiento tiene el boxeo aquí, no? ¿Qué percibís vosotros? ¿Qué os llega? No, ahora mismo está... está bastante en auge a nivel nacional. Entonces, eso también influye, claro, a nivel local. Y ahora hay una cantera de chavales que quieren llegar a competir y aparte hay muchísimos aficionados que van a entrenar y que van a... Evidentemente no es el perfil de competición, es un aficionado que le gusta, quiere practicarse deporte, pero es a nivel de no contacto o boxeo de mantenimiento, solo lo que es el aprendizaje y el ejercicio físico que suele desarrollar en los entrenamientos. Pero bueno, no descartamos tampoco desde el principio, desde que creamos el club hace siete años, el nivel competitivo, claro. Bueno, desde luego el trabajo que hacéis, Jesús, en promoción es importante desde el club, pero ¿veis otras vías que se puedan explotar para promocionar el boxeo? Además del propio trabajo que hacéis vosotros, ¿se podría promocionar de otra manera, en Narón y en los alrededores? No, bueno, nosotros desde un principio siempre hemos intentado promocionarlo, pues bien con... gráficamente. Sí. Si no, pues bueno, también por medios audiovisuales, gracias a Internet, y sobre todo, pues la mejor campaña es la de las veladas. ¿Qué ejemplos os puedes poner, además de las veladas, de campañas audiovisuales que hayáis hecho desde el club boxeo? No, bueno, las campañas audiovisuales fueron sobre todo el grabar entrenamientos y esto, y luego colgarlos en la red social. Entonces, pues bueno, siempre se va pasando, se da un poco a conocer. Bueno, introduciéndonos un poco en el trabajo vuestro diario, Jesús, ¿cuál es, digamos, la rutina diaria? ¿Cuál es vuestro método de trabajo desde el club? Bueno, entrenamos de lunes a jueves, y el trabajo que hacemos hacer, pues, es el... Dependiendo del día, pues hay un... Eso es generalizado el calentamiento, estiramientos y esto, luego circuitos de tonificación muscular, y luego ya empezamos con el trabajo de boxeo, propiamente dicho. Bien técnico, bien de aparatos, o bien en parejas, lo que toque ese día. Y tenéis objetivos concretos, lógicamente hemos hablado estos minutos de promocionar el boxeo en Aarón y Comarca, pero tenéis objetivos marcados, concretos, desde que se fundó este club, que me comentabas antes fuera de cámaras, que ya lleváis siete años de andadura. No, es el día a día, el día a día, o sea, no, tampoco nos marcamos unas metas, evidentemente hay gente que viene y si quiere, me gustaría apostar, claro, tiene que pasar un rodaje, tiene que pasar un tiempo, hasta que este chico, pues, si este vale para ir a competir, o no tiene cualidades suficientes, tampoco te vas a arriesgar a meter a un chaval que no tiene cualidades a competir, pero sí, lleva un rodaje de entrenamiento. ¿Y cómo es ese trabajo, Jesús, de detectar, lo que me estabas comentando, de detectar quién puede ser bueno y quién a lo mejor no cumple todas vuestras expectativas para iniciarlo en el club, para promocionarlo a través de vuestro club? Hombre, principalmente es el... ves al chico, a las intenciones que hay que tener el chico, y cómo se comporte y cómo lo veas en los entrenamientos. A raíz de ahí, pues, dices, pues, bueno, este se lo toma un poco a los entrenamientos, un poco de broma, este, pues, si se lo toma en serio y hace más o menos, pues, lo que está indicado ese día, y a raíz de ahí, pues, ya la mejora técnica que tenga cada uno.